Los equipos serán utilizados en 125 delegaciones municipales de los centros escolares del Ministerio de Educación, los cuales vienen a atender los desafíos derivados de la emergencia de la pandemia del COVID-19. La inversión de este donativo asciende a los 297.696 dólares. Reiteramos nuestro agradecimiento al Ministerio de Educación por su constante labor en prol del derecho de la educación inclusiva y de calidad para la niñez de Nicaragua y expresamos nuestro compromiso por seguir junto con el Programa Mundial de Alimentos, contribuyendo al fortalecimiento de la capacidad del MINED en este contexto específico del COVID-19. En sus palabras, el asesor de la presidencia en temas educativos agradeció la cooperación de UNICEF y asimismo el acompañamiento al proceso de fortalecimiento para seguir dando respuesta a los desafíos educativos. La instrucción del presidente Daniel ha sido mantenemos el derecho a la educación ante cualquier contexto y es así como hemos estado desde hace años incrementando las capacidades de nuestros docentes y el equipamiento tecnológico de los centros de estudio, lo cual nos ha permitido actuar de la manera más ágil y idónea posible en el marco de la pandemia del COVID. El gobierno de Nicaragua en todo este proceso de respuesta ante la pandemia del COVID-19 ha venido asegurando que todos los estudiantes del país tengan las posibilidades de encontrar en el centro de estudio medidas y protocolos de bioseguridad para una educación preventiva para el cuido de la salud. Para Crónica TN8, Gretel Gutiérrez.